¡Gracias! En zona roja amenazando con tomar la ventaja 10 por avanzar Sale Mayers del movimiento El pase al centro Completo Sigue de pie quitándose contacto Si tiene Michael Mayer El primero el gol para el equipo Cuatro manos encima El corredor atrás de Samuel White Le van a entregar el balón y White tiene el touchdown Primera ofensiva Para el equipo de casa Derecho para los Raiders En este Thursday Night Football Con el que ya se ha puesto en marcha la semana 15 De la campaña regular de la NFL Pues Easton Stick y más reciente Troy Lance con los 49ers Una potencia en la división 2 Y aquí el pase completo y hay espacio Para ganar Yardas después de atrapar el Ovoide Lo aprovecha La cerrada A la derecha en la formación Stick Baira al aire en primera Le van a llegar Ahora sale hacia la derecha para alargar la jugada Finalmente entrega en corto Y Gerald Deverett va a ganar Casi 14 Segunda oportunidad Aira al aire Stick Le van a llegar Y le tumban el balón Y vamos a ver quién recupera Las Vegas parece tener la posesión en territorio enemigo Ya así lo señalan los oficiales Stick descuide el Ovoide Malcom Coons y Robert Spillane Habíamos hablado en el previo Carlos Y en el análisis del personal Cómo lo cambian los Raiders en situaciones de pase Coons provoca el balón suelto El egresado de Buffalo La misma universidad de donde salió Khalil Mack En su segundo año en la liga Y es el novato Tyree Wilson El que proviene de Texas Tech Para O'Connell Anda de regreso a Renfro Hacia el lado derecho El pase es al centro Y otra vez Buscando a su ala cerrada Michael Meyer Que responde y le da a los Raiders Balón en la yarda 30 Toda la noche para O'Connell Que va largo a la zona de anotación Completamente solo Tucker Malabareó el balón al final Y vamos a ver si tenía el control Y ambios pies dentro por ahora Los oficiales marcan touchdown Y vamos a ver cómo aparece Ahí con esa trayectoria cruzado El deep cross Atrás de los backers Y bueno por simple velocidad Se lo lleva Tucker A ver vamos a ver A ver si tiene el control del balón Ahí lo va a soltar Ahí lo suelta Y tiene Un arrastra ese pie derecho Puede ser que para cuando Controla el balón El pie derecho no ha dejado De estar sobre el terreno de juego Y después pone el izquierdo Esa puede ser la otra Este es el chip que Zabir White Ayudando al londinense Jermaine Lomenó Elimina de la jugada Desde muy temprano Los Chargers a remar contra la corriente Intentan establecer el ataque terrestre Y son cinco yardas Y perdió el balón otra vez Pero vamos a ver si no había terminado la jugada Los oficiales que dicen Es balón para los Raiders Vamos a ver la reiteración Kelly pierde el control El control del balón Antes vemos a Marcus Epps Ahí como la tacleada Y si va a ser balón suelto Así que dos balones sueltos Provocados por la defensiva La ofensiva generando puntos Aprovechando, capitalizando Esos balones que han recuperado La defensiva jugando Fútbol americano complementario Es lo que necesitaban los Raiders A la ofensiva Han movido el balón por tierra Han sido explosivos Por aire Levante Adams Está en la parte alta La pantalla Uno de los dos receptores A ese costado De la formación Pero viene a Jacobi Myers Es el envío Touchdown Raiders Se tira de cabeza Vaya demostración ofensiva En este primer cuarto De la escuadra De ir vertical Sabía que estaban cubriendo Al ala cerrada Afuera uno contra uno Y el pase es perfecto Porque le da la oportunidad De poder acelerar Y separarse Trajectoria de recto Gana por afuera Pero todo parte del balón En donde lo pone Aidan O'Connor Bombazo Regreso Ya iba hacia adelante Se regresa Y ya volvieron a perder El balón los Chargers Esto me parece Que tiene que ver Con la agresividad De los Raiders Pero también Con un equipo Que hoy Simplemente No se está presente DJ Turner El Gunner Quien es el que Taclea Y además va Con el balón Jala muy bien Ahí el ovoide El brazo De Darius Davis Y bueno No han protegido El balón Estos jugadores De los Chargers Así que Equipos especiales Dejarán Dentro de la yarda 15 A los Raiders White es el corredor El engaño es con él Tiene a Meier Solo Meier Touch the Raiders 27 por cero El marcador Y le queda Más de la mitad A este segundo cuarto Y de esos Venial rápido Resuelve Y logra encontrar A su receptor Ahí pum Rápido Y no había nadie Donde vino el ajuste Viene la presión Hizo un muy buen trabajo Porque ese equipo Cuando llegó Luis era Un desastre Y lo convirtió En contendiente El pase para Adams Que se va a escapar Davante Adams Hasta la 30 Brado a tirar el balón Tercera y tres Centro directo Y vean nada más El espacio que hay Para otro touchdown Brandon Bolden Aquí nuevamente La jugada Pum Myers Tocó No pero el trabajo De Myers El crack Que le hace A Khalil Como aparece Vemos Pum Lo desaparece ahí Y eso le permite En solo En campo abierto Con el bloqueo Del tackle Que sale La pin and pull Pin Se la juegan Buscando Luis en blanco En esta primera mitad Por tierra No No hay nada Aunque ha volado Un pañuelo Que lo había pedido Davante Adams Con White Y White Cruza la marca Del primer 10 El movimiento Y O'Connor Va a ir al aire Y está buscando Largo el pase Al centro del campo Touchdown Tucker La velocidad Cruza Del lado derecho Está Tucker Cruza Va hacia el lado izquierdo Pero el tiempo Que le dan A Aidan O'Connor También es muy importante El doble equipo Viste el doble equipo Davante Adams Y lo aprovecha muy bien Y Michael Davies Es vencido Ahí van a pasar los dos El safety y el córner Y el movimiento Con seis por avanzar Para los Bators White es el corredor Atrás Encabezando el bloqueo También el fullback Jacob Johnson Va a ir al aire El pase completo Centro del campo Davante Adams Otra vez White es el corredor Le van a entregar El ovoide White Choca con su propio compañero Pero después Sale adelante Rompe una taclada Y por Pasión de pase Para O'Connor Sin embargo Va a entregar el balón Para Abdullah Que por tierra Se quita el primer intento De taclada Pero es detenido Cerca de seis yardas Antes de la marca Ella es la responsable Como juez de línea Escuchamos a Ron Tolbert En su carrera En la NFL El movimiento Y después regresa Hacia el lado derecho El pase atrás De la línea Y encuentra Davante Adams Es lo que le faltaba Encuentra la zona prometida Y a Davante Adams Con su quinta recepción De anotación En la temporada A ver al aire Stick Largo El trayecto completo Y aquí se va a romper La blanqueada Ya va Palmer Nadie lo sigue Los primeros seis puntos Del equipo de Los Ángeles Con esta conexión Entre Easton Seek Y Palmer Que está de regreso Sí, hubo ahí error Izquierdo Va a pasar por atrás De Gerald Everett Número cinco Tras el movimiento Y después Se quedan en Cover dos Se queda en cover dos Robertson A la zona del flat Y el safety No apoya Él baja Con la trayectoria Del ala cerrada Adentro Salta la ruta Cuando su responsabilidad Era cubrir atrás En caso de que hubiera sido La semana pasada No convirtieron en tercera Y hoy cero de seis Van por tierra Y es el propio mariscal De Campo Este quien lleva el balón De ellos en la organización Primera oportunidad Si quiere ir al aire Manda la guerra Ekeler Que se quita uno Ya se quitó a otro Y se inventa Literalmente Este primer En los últimos segundos Del tercer cuarto Es tercera y cuatro Este que el pase Al centro completo Algo de ritmo Va tomando la ofensiva Ahora con Jalen Guyton El corredor es Kelly Stick Tras el engaño Busca ver largo Le van a pegar De milagro No Perdió el balón Iba a decir De milagro No pierde el balón Allá va Con el regreso Y el touchdown John Jenkins No vio venir Al hombre Que presionaba John Jenkins Aparece Vean El número 51 A pesar del doble equipo Del chip Que le hacen El bloqueo Fuerte contacto Michael Koons Ha aparecido El día de hoy Tremendo jugador Provoca el balón Suelto Y la defensiva Lo recupera Y a toda velocidad Va John Jenkins Has interceptado Y sigue La mata dando La jugada Grande De parte De Jack Jones 62 A 7 Vemos ahí Como Tras el movimiento Lee muy bien La jugada Pantalla Se anticipa Y a una mano Se lo lleva No solamente La intercepción Pero a una mano Se lleva ese balón Se le pega Ahí perfecto Y gran concentración Para Jack Joe Una mudanza De Oakland A Las Vegas Sí Quizás lo hagan antes Aunque el nuevo estadio Estará listo Justamente Hasta esa fecha Aquí Ligas profesionales Y Las Vegas Tendrá Muchas franquicias Entre otras cosas Justo por esa oportunidad Allá va El poniendo Lo que hay que poner Tratando de aprovechar Su oportunidad Navidad Para sus aficionados Con el regalo Se adelantó Eckler Pasé Pantalla Buen bloqueo Para permitirle Romper El primer intento De tacleada Y dice Joe Flacco El último de ellos Estaba tranquilamente Tirado en el sillón Cuando le Sonó el teléfono celular Largo El pase De stick perfecto Y Palmer aparece otra vez Entre dos Everett en movimiento Sticks Balazo completo Touchdown Chargers Perfecto el envío Por parte de sticks Para encontrar Perfecto El glance Es un pase de ritmo Con siete pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pum El balón en el aire Tercer oportunidad Y cinco Del polémico dueño De los Knicks De Nueva York Esa nueva Opción Para presentar Espectáculos Entre otras cosas Aquí el pase completo Ya vamos Frecuente presión Que estuvo ofreciendo Esta defensa En contra No había yo visto A Darth Vader Tan contento Desde aquel día Cuando le cortan La mano A Luke Skywalker En fin Van por tierra Y Kelly Sigue de pie Escuador atlético De Texas Tech Por tierra Ya se abre el hueco Usa la quince Tiene el primer diez Palmer se coloca En movimiento Sick Va con el pase Y es Touchdown Así que se queda Johnson Con el Touchdown Para acercar A los Chargers Nueva NFL Cheddar Jalapeño Pizza de peperoni Con salsa de tomate Jalapeño Orilla de cheddar Y jalapeño Y bueno Buena protección De la línea ofensiva Va con sus progresiones Inicia al lado derecho No entra en pánico Y después el balazo Sobre Quinton Johnson Que logra Su segunda recepción En aquellos años setenta Van por tierra Los Chargers Que bueno También ya parecen estar Urgidos de Tomar la ruta Hacia la salida De la ciudad De Las Vegas Así es que Ya los dos Entrenadores en jefe Van a encontrarse Cerca de medio campo Ahí El saludo La despedida Y puede ser Que sea la última vez Que veamos a Shelly La despedida La despedida La despedida La despedida La despedida La despedida La despedida